¿Usted cree que debe dimitir un Gobierno que miente? Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro nunca cometería la osadía de tratar de enseñarle algo sobre mentiras gubernamentales al secretario general del Partido Popular. Para eso, pregúntele usted a M. Rajoy o a José María Aznar. Señor García Egea. Señor Iglesias, si usted es un valiente, responda no, no haga como la señora Calvo. ¿Debe dimitir un Gobierno que miente? Responda, sea valiente. Decía que quería participar en el Gobierno, controlar en el CNI, Televisión Española, la Policía y los jueces, pero Sánchez dijo que no lo consentiría. ¿Usted realmente fue de cara? El señor Sánchez no. Hoy usted marca la batuta, se ha acordado en el CNI, ha convertido Televisión Española en la tuerca, se gasta 43.000 euros diarios en un programa y la gente no cobra el ingreso mínimo vital. Usted fue transparente y el señor Sánchez no. Señor Iglesias, vayan juntos a las próximas elecciones, usted y el señor Sánchez. Así los españoles ganamos, sabemos lo que nos espera después de las elecciones y de esta forma sigue manejando usted al señor Sánchez. La buena noticia es que los españoles sabremos lo que tendremos al día siguiente en las elecciones y también sabremos que el Partido Popular será la única alternativa a ese de Gobierno. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Señora presidenta de Ontario, le voy a proponer que repasemos juntos algunas de las grandes mentiras gubernamentales en la historia de España. No hay playas manchadas de chapapote, las playas no están contaminadas ni manchadas, están esplendorosas, Federico Trillo, 25 de diciembre de 2002. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva, puede estar usted seguro y pueden estar seguras todas las personas que nos ven. José María Aznar, 13 de enero de 2003. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tiene ninguna duda de que el responsable de este atentado es ETA. Ángela Cebes es ministro del Interior, 11 de marzo de 2004. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma de simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. María Dolores de Cospedal, 25 de febrero de 2013. No existe ninguna caja B en el PP. José María Aznar, 18 de septiembre de 2018. En ningún caso he recibido nada que no fuera lo mismo que se hiciera con el resto de alumnos. Pablo Casado sobre su máster, 6 de agosto de 2018. Señoría, hay un refrán castellano muy cruel que les viene al pelo. Quien siempre miente nunca es creído por nadie.